Por el caminito que lleva a Belén, una borrequilla María y José, la luna los sigue, los quiere alumbrar, y el largo camino cuando llegará. El viento los mira, María suspira, ya no puedo más. Tranquila mi vida, decía José, por el caminito que lleva a Belén. Acelera el paso, andando deprisa, ella se divisa, espera mi bien. Se acabó el camino, bendito destino, ya estamos muy cerca y a cerca de Belén. La noche está fría, tranquila María, buscaré posada, llamaré a la puerta en la madurada, y tendrá río que tampoco es velada. La noche abrió la puerta, un río silencio, jugó por respuesta. La calle vacía, ni un alma de piedra, tan solo la luz, una unidad en piedra. Por la calle de Belén, camina José, buscando copio. La noche abrió la puerta, un río silencio, un viejo etablo será, donde nacerá María, tu río. No quedaremos aquí entre vallamos y manos alancados. y a tus besos me andará a tus rosas me andará llena de amor Cógeme la mano, aprieta con fuerza que lo estoy sintiendo, el momento se acerca gritos y suspiro, sangre derramada y el canto de un niño en la madrugada ha sido valiente, no puso en su brazo de beso en la mente, ya que eres tu y yo fruto de tu gente, de casa María que el niño la vuelve que se amanecía, que se aquella noche dormía María, el niño lloraba hoy se sonreía, que hasta la estrella no venía tengo la mañana, me presto María mirando a su niño le dio con cariño besos de alegría los magos de oriente, vinieron a verlo era su destino y un largo camino para conocerlo la mañana, me presto María y lastro de entretenecer y el día de la mañana. ¡Suscríbete al canal!